La salud debe ser una prioridad y usted se metió en un terreno que parece incompatible con la ciencia y es el tema del bienestar, de la satisfacción, de la misma felicidad. Háblenos del Círculo de la Motivación. Bueno, el Círculo de la Motivación es un libro que he escrito recientemente que está basado en mi experiencia de muchos años, experiencia como científico y experiencia como observador humano. Y básicamente lo que trata de decir el libro es que nuestras vidas constantemente tienen altibajos. Y es un círculo. Entonces uno, cuando se cree que ha llegado arriba de todo y tiene un gran éxito, cae enseguida con el tema de la pasividad y la frustración. Entonces el tema está cómo uno hace que el círculo se siga moviendo a pesar de las barreras que hay en la vida. Entonces hay una parte del círculo que hablamos de la motivación. Es fundamental. Bueno, es la motivación, entonces hay fórmulas. Nosotros hablamos de unas T y de unas A. Entonces, prácticamente hablamos T, de tiempo para reflexionar. Cada día tenemos que tener 10-15 minutos en las cuales pensamos cuáles son nuestras prioridades. Porque el mundo anda que no nos deja pensar cuál es la prioridad. Uno se lanza a la calle y no sabe dónde va. Número uno, tiempo para reflexionar. Segundo, talento a descubrir. ¿Cuál es mi talento? Aquí es la mejor inversión a largo plazo. Al principio no conseguirás que la sociedad te dé lo que necesitas para tú llevar a cabo tu talento. Pero a la larga es así. Talento. Tercero, transmitir positividad. Esta es la tercera T. Y la cuarta es la tutoría. Y esto es un concepto muy equivocado. Hablamos de mentores y tutores. ¿Usted cree que son para la gente de los 16 años? Si cuanto más crecemos, más tutores necesitamos. ¿Qué no ve usted que el mundo está tan acelerado? Que necesitamos gente que nos guíe. Yo tengo dos tutores. Y no le espero a aquellos que me digan que yo soy extraordinario. Espero que me digan lo que hago mal. ¿Cómo reconducirme? Esto es el verdadero tutor. Son las cuatro T. Y por ejemplo, una persona que nos está escuchando en este momento, que nos está viendo, ¿cómo encuentra un tutor? ¿Quién puede ser mi tutor? Una persona que usted ha conocido que sabe que se lanzaría al océano con usted. Si es que usted tuviera un problema. Este es el verdadero tutor. Ha de haber una química. Una persona que cree en usted. Una persona que quiera ayudarla a usted. Comprende. Este es el tutor. Todos tenemos tutores. Esta gente que está en la televisión ahora y nos está escuchando, que piensen quién ellos conocen. Que han sido muy unidos a ellos y que les pueden ciertamente dar consejo en momentos determinados. Todos los conocemos de esta gente. Pero no he terminado. Vamos con las A. Hay las cuatro A. Quiero preguntarle sobre el talento. ¿Tiene que ver con el propósito? ¿Cómo encontrarlo? Perdóname, el talento es muy distinto a cada persona. Usted tiene talento para el que usted hace y yo tengo talento para otras cosas. Lo importante es descubrir cuál es tu talento. Y entonces lanzarse, por ejemplo, a trabajar. Por ejemplo, y a mí me gusta comunicar. Yo soy una persona como una rata en la calle. ¿Y qué me ha entendido? Yo trabajo con lo que veo. Yo pudiera estar en un despacho, no sé en dónde, en una universidad como un presidente. A mí no me interesa todo esto. A mí lo que me interesa es trabajar con ustedes. Trabajar en la educación. Pues este es mi talento. Y no quiere decir que el otro lo haga mal. Pero lo que quiero decir es que uno ha de invertir en lo que puede ciertamente promover algo dentro de la sociedad que uno vive. Esto es descubrir. Y luchar por ese talento. Porque muchas veces, lo que usted decía, estamos en una sociedad que a veces no lo permite. O, me voy a adelantar un poquito también. Cuando usted está hablando de la ambición, mire usted, la ambición es un problema. Porque la ambición te lleva a un lugar en donde no estás tú. Lo importante es dónde estás tú y seguir allí. A mí me dice la gente, ¿qué es el éxito? ¿Quiere que le diga lo que es el éxito? El éxito es encontrar quién uno es y trabajar con ello. No es lo que la sociedad considera éxito. Porque esto dura cuatro días. Es lo mismo. Uno ha de encontrar su talento diciendo, pues mire, yo estoy haciendo lo que debería hacer. Que estoy contribuyendo a la sociedad con quién soy. No la ambición desmesurada. ¿Entiende? Es decir, que se debe tener muy en cuenta lo que es el éxito. Es la satisfacción personal. El fulfillment que llamamos. Ahora hablemos de las cuatro A, que es cómo se transmite en la sociedad. ¿Y sabe que se ha olvidado usted? No, lo olvido. Bueno, porque las primeras T's las llamamos de madurez. Las cuatro T's, el talento, transmitir positividad, el tutor y simplemente, cada día tener tiempo para reflexionar. Todo esto es la madurez. Luego viene cómo uno actúa con esta madurez y la transmite a la sociedad donde vive. ¿Por qué? Porque tenemos que dar gracias a la sociedad. Por lo cual tenemos que transmitir algo. Y aquí viene una abscita exacción. Primero, la actitud. Cualquier barrera que yo tengo la voy a superar. O voy a intentar superarla. Esto es absolutamente fundamental. Luego hay unos factores que son absolutamente fundamentales. Por ejemplo, el altruismo. La de altruismo. Nosotros hemos encontrado en todos nuestros proyectos que es realmente, tal vez, el aspecto de la motivación que tiene más impacto. Porque cuando uno da y uno recibe, es un motor. Es un motor constante. ¿Comprende? Es un motor que es impresionante para uno mismo, para la autoestima. Y es muy importante por lo que uno da a la sociedad. Lo que es el altruismo. La otra cosa es simplemente acceder, o como le diría yo, aceptar quien eres en la sociedad. Si yo tengo aquí un individuo que está conduciendo un Fiat o un Mercedes-Benz, yo tengo un Viscuter, pues yo soy el del Viscuter, no el del Mercedes-Benz. ¿Sí que me ha entendido usted? Dejar ya de estar pensando lo que tiene el vecino y lo que uno tiene. Esto es fundamentalmente aceptar. Y la última situación es una situación de autenticidad. Si yo hoy dejo esto y me voy a mi casa, espero que yo sea el mismo allí, que aquí, que hablando con usted. ¿De qué me ha entendido ahora? Es decir, son las cuatro As de una actitud, aceptar quien eres, el altruismo, y luego simplemente la situación de ser uno mismo. Es decir, siempre ser una persona auténtica. Estas son las cuatro As. En ese círculo de la motivación, usted dice, alcanzamos el punto más alto, pero caemos. Al menos es un motor. No nos quedamos ahí. ¿Qué pasa? Porque si se puede quedar alguien en la pasividad o en la frustración, ¿cómo salir de ahí? ¿Cómo ver la dificultad? Bueno, pues por esto están las cuatro As, que yo le he dicho, las cuatro T y las cuatro As, porque uno ha de entonces reconducirse. Oiga, esto todo en la vida. Usted cualquier cosa que haga profesional, su vida familiar, es un círculo. A mí que no me cuenten que todo es felicidad. Esto de la felicidad es muy interesante hablar. Yo hablo muy poco. Lo que sí hablo es de la satisfacción personal, que es muy distinto de hablar de algo esotérico. Yo le digo, constantemente estamos en un círculo. Constantemente. Lo importante es decir, es que estoy buchando dentro del círculo. Y encontrar estas cuatro T, estas cuatro As, que es la parte sudoeste del círculo. Yo tengo muchos amigos que me llaman y me dicen, estoy en el sureste, ¿sabes lo que quiere decir? La etapa de la frustración y de la pasividad. Y quiero verte para ver qué opinas. Tenemos que ir hacia el sur oeste. Sur oeste. Sur oeste. En ese círculo de movimiento, vamos siempre creciendo. Ah, esto es importante. Es un círculo, es una espiral. Empezamos con todo, las cosas no andan bien. Y tenemos motivación, logramos una pequeña cosa. Pero con el tiempo uno va aumentando, va subiendo y va subiendo. Y es decir, que cuando más arriba estás, más riesgo juegas. Pero más contribuyes a la sociedad. ¿Tenemos gente anticírculo? ¿Vivimos en una sociedad egoísta, en una sociedad crítica, en una sociedad pesimista? Es una sociedad anticírculo. Pero yo lo que creo es que tenemos... Y la salud es muy interesante, porque yo creo que la salud puede ser un centro que una a la sociedad yendo hacia adelante. Que comprende usted, puesto que nosotros, que trabajamos en la salud, estamos tan interesados en lo del círculo. Porque es un campo muy importante. Por ejemplo, usted ha tenido un infarto de miocardio. Bueno, pues todo se le cae. Pues no se ha de caer nada. Yo he visto gente con infartos de miocardio que están completamente mucho más positivos después del infarto que antes. Han sabido lograr superar. Y dentro de este círculo. Lo que quiero decir es que la salud es un campo muy importante dentro del círculo de la muerte.